A ver ahora, ¿afuera lo veo a Iconic? ¿Con la gata? Para bailar o para... Va, depende de la actividad que tenga. Sí, Iconic con la gata, la gata ya está tomando un tecito que dijo que tuvo mucho sueño. Anoche durmieron muy poco. ¿Un millón y medio vale un lavarropa de esos? Bueno, hay un poquito poniendo el lavarropa a los chicos. Ah, los chicos habían dicho que se iban a meter hoy a la pileta. Bueno, cenaron temprano, a lo mejor se meten. Pero dicen que está como... Viste que estamos en unas noches muy frías. Ahora obvio se climatizó la pileta. Pero dicen como que le falta un poquito más de temperatura. Uh, tendré que haber puesto estos calzones. Acá me termino de... Mirá si se cae la gata. Y yo le haría la pileta, eh, pero... A ver, ahí lo veo. A ver. Sí, hay varios que dijeron que se iban a meter hoy. Está re bien el auge de la pileta. Le tenés que poner más. O sea, da, pero no se puede sacarla acá. A ver, ¿cuánto está? Y po, me estoy ahogando. Me parece que la pusieron para que esté. Sí, porque los chicos le pidieron unos grados más para que se puedan meter hoy. Creo que ese es el motor de acá, así que por eso me... Mi amor, te mandé un beso. Que descansen mucho, te extrañamos mucho. Hasta que nos recaguen a votos. Ah, claro, ahí están los tantos adentro juntos, qué sé yo, menos Iconic. Y la gata Noelia Iconic dice, mero, sí, que nos caguen a votos, dice. Y quién quedará nominado, che. Para mí la gata Noelia será una. Claro, ahora es menos predecible quién va a quedar. Primero porque son familiares. Y segundo porque también votan los familiares. Entonces andás a ver la estrategia que buscan. Sabemos que Facundo es líder de la semana, así que el chino no se va. Pero bueno, Iconic. Preocupado. Yo estoy acostumbrado. Un día 13. Mira, un estrés. Un montón. ¿Y el domingo? Sí, bueno, y eso. Después Zoe y Flor. A ver si se les fue su compañera. Virginia. Ah, están hablando un poco los chicos de quién se fue. Se les fue su compañero, que era Manzana. Ah, del grupo de Virginia. Igual. Jugar. Y sí. Ahora vamos con un poco más de lo que hablan. La gata Noelia y Iconic. A ver. Alan. Y bueno, Sabri con Iván. Alan y Sabrina vieron que están todo el día juntos hablando de ellos. Y subieron una foto, un video en realidad, que Alan le dice algo de Y vos que te ganas seguro amor. Así que parece que es noviazgo confirmado. Tenía novio afuera. Sí. Oh, se acuerdan de eso. Y bueno, y pasaron cosas. Y bueno. Sí, pasaron cosas. Y te olvidás que estás en un juego. Y te olvidás que estás en... Y sí, y aparte acá están como mucho tiempo. Y no, no. Pero la edad de ustedes sí les va a pasar. No es fácil, dice la gata Noelia. ¿Cuántos años tiene la gata Noelia? Che, lo voy a buscar. Edad. La gata Noelia. Noelia no. Una carrera que abarca más de 30 años. Noelia cantante. 44. No, no es esta. Bueno. Sigo poniendo el video y después me fijo. Pero, y sí. Y vos no te enamoraste de nadie. Decime la verdad. Te doy una orden. Ah, fue novia de Rodrigo la gata Noelia. Sí, sí. Fue novia de Rodrigo. Bueno, perdón. Me fui a la noticia. Le pregunta... Si se enamoró de alguien. De Joel. Decime la verdad. Te doy una orden. ¿Qué? ¿Me lo jurás por toda nuestra amistad? Ay, mi madre. Ah. ¿Me lo jurás por toda nuestra amistad que no te enamoraste de nadie? No, le dice Emma. No, no jurás. Entré. ¿Qué? Entré medio raro. Ah, claro. Porque supuestamente Iconic, cuando entró a la casa, hacía poquito que Nico, le había sido infiel. Y sí. Tía, sentí, sentí. Sí, sí. Como que... Con Joel, seguro. La primera etapa de Joel. Ahí. Ando. Pero igual, sé, sos bien, ¿no? No sé. ¿Pero te enamoraste o no te enamoraste? Sí, lo es Pósito. ¿Qué Pósito? Se cae de risa Iconic. Uy, mirá. Bueno, ¿de quién te enamoraste? De nadie. Bueno, Iconic dice, no, no me enamoré de nadie, pero cuando le dice, júramelo por nuestra amistad, le dice, no, no te lo juro, ni cerca, no te lo juro. Y lo tiene contra la espada y la pared, Iconic está contra la espada y la pared por su amiga, la gata Noelia. Recién veíamos a Iconic hablando con la gata Noelia. La gata que quería que le confiese si se había enamorado de alguien, Iconic, que cuando entró a la casa hacía poquito que Nico lo había guampeado y Iconic lo había descubierto. A propósito de eso, están diciendo que Nico se le tiró, en Lam, dijeron hoy, lo dijeron en Lam, que Nico se le tiró a el novio de Zoe, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Manu. A Manu, el novio de Zoe. Dicen que Nico le tiró los galgos. Este, bueno, vemos un poco más de la casa en vivo, a ver qué sigue diciendo, qué sigue comentando, Iconic. Uh, no vos te sea así, Noelia, que me da sueño. Y encima me quiero meter a la pileta. ¿Cómo no nos vas a prender el... El... En el relojito. ¿Qué relojito? Pero, pelotuda que soy. ¿Cuándo te gustas leer? Sí. Oh, claro, como que dice Emma, se me notó mucho, ¿no? No. Ah, claro. Claro. Pero qué pendeja pelotuda que soy. Y sí. Te voy a dejar que te haga la pendeja. ¿Y cuándo? No, no, no. No, no. Bueno, ahí está, Iconic, que se le nota mucho, dice, cuando gusta de alguien. Y la verdad es que en la primera entrada de Joel, esos primeros días, se notaba bastante, ¿no? No me digan que no. Se le notaba bastante. Este, a ver, no, la gata no anduvo con Emanuel, no, no, anduvo con Rodrigo, con el potro Rodrigo, el cantante de Cuarteto. Nunca me voy a olvidar de vos tirada en el sillón con la... ¡Ay, Dios! Bueno, recuerdan a lo mejor algún desamor de Iconic, algo de eso. Bueno, seguramente. Me arrepiento de esa parte mía, en la parte de más éxito de mi carrera. Hablo de la carrera ahora, la gata Noelia. Bueno, ellos dos solos afuera, todo el resto adentro. Pero bueno, qué sé yo. Aprende, mi amor. Ah. Ay, ¿qué te van a decir? Aprende de la fama, le dice la gata. No, nada, o en fin. Después que pasen esa puerta, chao. Ese... Nos reencontramos mañana. Mañana sí. Mañana, a la medianoche, post-gala de nominación, en Pleita Show. Gracias. Nos vemos la próxima acá, en Pleita Show. Chau, 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 chau.